Hola, ¿qué tal? No sé si me recuerden, pero soy Carmen, la presentadora de los Top de Música de Lili Radio, la mejor experiencia de música electrónica. La verdad es que estoy súper emocionada por todas las sorpresas que tenemos para ti. Por eso hemos creado este Top de Música de Lili Radio. Así que, comencemos. Si tuviste una semana súper pesada, esta canción es para ti. Y por eso en la décima posición tenemos a The Chainsmokers, New York City, Oscar Spence Remix. New York City, please go easy on me tonight. New York City, please go easy on me tonight. New York City, please go easy on me tonight. Esta canción es originalmente del 2009, pero Finflip es una versión la cual me encanta. Y por eso en la novena posición tenemos a Telepock Music, Breathe, Finflip Remix. En la octava posición tenemos a The Magician, con su canción Together, un remix de Lucas and Steve. La siguiente posición me dedicada a todos esos princesos que les gusta tomarse selfies y a veces hasta vestirse mejor que una mujer. Pero no, mujeres, no. Eso no está bien. Por eso en la séptima posición tenemos a Joe Stone and Ferdick Down, con la canción Menin' Off. Esta es una de las canciones más nuevas, que está subiendo como la espuma. Y por eso en la séptima posición tenemos a Sid, con la canción No. Esta canción es una de las seleccionadas que tenemos para los cursos que vienen próximamente. Pero esa información se las digo en otro videíto. Por lo tanto, en la quinta posición nos dejamos con Cosmos Midnight, What With Me. ¡Cuarta posición! ¡Yay! Ya cada vez estamos más cerca de los tres primeros lugares. Pero bueno, esta canción subió mucho ya que DJ Tiesto la tocó en su nuevo podcast y debemos admitirlo que está buenísima. Y no se diga más, los dejamos con esta canción que se llama Killer de Patrola con el remix de Moti. Ahora sí ya llegamos a la tercera posición. Y este DJ tuve una oportunidad de conocerlo personalmente y debo decirles que es súper buena onda. Y la verdad su presentación fue épica. ¡Me encantó! Así que escúchenla, Morten DJ, con su canción Beautiful Hairbeat. Y en nuestra hermosa y segunda posición tenemos estas canciones que inspiran al estudiar. De estas canciones que quieres hacer el dancing europeo que se llama... Me and my toothbrush gold member. Primera posición, ya llegamos por fin. Primera posición, ya llegamos por fin. ¿La recuerdan? ¿La recuerdan? Buenísima canción. Siempre te recordaremos, Guru Josh. Y en primera posición tenemos a Erin Toney y John Christian con un tributo a Infinity. Y muchas gracias por vernos. Recuerden que nos vamos a estar informando cada semana de nuestros top de música. Síganos en nuestras redes sociales, dale like a este video y suscríbete. Y por cierto, ya tenemos nuestras gorras que las puedes encontrar en esta web para que las lleves al estilo Lili Lili a donde vayas. Chao, besitos, adiósito. Y oigan, oigan, no sirven de enviar sus comentarios con la música que les gusta, porque recuerden que esta plataforma está hecha por ustedes. Y me gustan las fotos. Chao, chao.